Que sea rápido. Asesino en posición. Contrato aceptado. Acepto el trabajo. Ruega que no volvamos a vernos. Sigilo, velocidad y sorpresa. La muerte es amiga mía. Voy a hacer limpieza. Spectre listo para la misión. ¿Qué? No tientes a la suerte. Te lo agradezco. Gracias. Afirmativo. Recibido. No disfrutarás nuestro próximo encuentro. Lo único que veo es otra muerte fácil. La muerte es una vieja amiga. No me obliguen a pedirle favores. ¿Cruzarías espadas con la muerte? ¿Podría servir para algo? Mi armamento está bien. Toma esto. Manténganse juntos. Información. Ayúdenme. Apunten al objetivo. No eres completamente inútil. Satisfactorio.